El Dr. Corrado Malanga es profesor e investigador del Departamento de Química Orgánica de la Universidad de Pisa en Italia, científico reconocido a nivel internacional por los más de 50 artículos que ha publicado en revistas científicas sobre su especialidad, además de haber dirigido tesis doctorales y trabajos de investigación diversos. Nacido en La Spezia, localidad de la Liguria italiana en 1951, diplomado en geometría en 1969, doctorándose posteriormente en química en 1977 por la Universidad de Pisa, con una tesis experimental sobre la química del núcleo indólico. Después trabajó durante un año en el Instituto de Química Farmacéutica para trasladarse posteriormente a París en 1981, donde durante casi dos años se dedica al estudio de la síntesis de polímeros ópticamente activos del óxido de propileno en la Universidad Pierre-et-Marie Curie de la capital francesa. En 1983 se interesa por la química de los heterociclos, la química de los compuestos elemento orgánicos del níquel y por nueva síntesis de compuestos naturales, temas sobre los que publica numerosos trabajos en revistas científicas internacionales. Desde muy joven, Malanga sentía una gran atracción por conocer los secretos del cosmos. Lector ávido, a los 15 años se apasionaba leyendo los libros de Peter Colosimo que hablaban de la venida en tiempos remotos de visitantes de otros mundos, circunstancia que le llevó a plantearse que sería muy interesante contactar con ellos, ya que al ser civilizaciones mucho más antiguas, tendrían conocimientos muy superiores a los nuestros, tanto en cuestiones de ciencia como en otras más trascendentales como la existencia de Dios, ahorrándonos así años y años de trabajo e investigación. Ya de mayor, Malanga comienza a investigar sobre la fenomenología OVNI, aunque siempre aplicando técnicas científicas en sus trabajos. Algunos de los cuales llegó a presentar en congresos de ufología italiana, donde sorprendía por el tratamiento científico de los mismos. En un momento dado, empezó a trabajar dentro del CUN como responsable del Comité Técnico Científico. El CUN es una institución fundada en 1966 y que tiene funciones similares al GEIPAN de Francia, siendo el organismo más conocido en el ámbito de la investigación ufológica en Italia. Allí comenzó a destacar por su aproximación científica a los asuntos de los que se ocupaba dentro del centro. Especialmente los relacionados con los análisis espectrométricos de los terrenos donde supuestamente se habían posado OVNIs o la autenticidad de filmaciones. Y comenzó a intervenir en congresos y programas de televisión. A los responsables del CUN les gustaba enviarlo a él porque era capaz de utilizar un lenguaje científico poco habitual en estos ámbitos. Por los que los científicos habitualmente no suelen interesarse, considerando que esos temas pertenecen a la paraciencia y a la pura especulación. Dejando el campo libre a periodistas llamados de investigación, ufólogos y aficionados al misterio. Pero que no tienen ni idea de los procedimientos científicos y que difícilmente van a llegar al fondo de la cuestión. Por eso Malanga resultaba ser una rara avis en ese mundo y alcanzó un cierto prestigio, en una actividad que simultaneaba con sus estudios y su trabajo en la universidad. Un día, en 1993, el director del CUN, Roberto Pinotti, había leído una noticia en un periódico en donde se hablaba de la extraña experiencia de un muchacho, Valerio Lonci, en Génova. Que por todas las informaciones daba la impresión de que podría tratarse de un caso de abducción extraterrestre. Imagina un día como cualquier otro en 1993, y de repente te encuentras con una noticia que te deja boquiabierto. Valerio Lonci, un joven genovés, experimenta algo absolutamente extraordinario. Esta experiencia despierta el interés del director del CUN, Roberto Pinotti, que no puede evitar preguntarse si realmente puede tratarse de un evento sin precedentes. La historia de Valerio Lonci se vuelve cada vez más intrigante, y todos quieren saber qué sucedió. De confirmarse, podría tratarse del primer caso documentado en Italia, demostrando que las abducciones no eran algo privativo de Estados Unidos. Como en aquel momento no había nadie disponible en el centro de los que habitualmente se ocupaban de estos temas, periodistas, historiadores, nunca científicos porque no había. Pinotti le pide a Malanga que vaya a Génova y realice una primera investigación sobre el terreno, para descartar o no el caso. Malanga replica que no es un tema de los suyos, a los que normalmente se dedica, pero Pinotti insiste, y finalmente Malanga acepta el encargo, y como él dice, cuando se me encarga de algo. Hasta que no lo resuelvo, no paro, la maquinaria se ha puesto en marcha, llego hasta el final. Y así fue, una vez descartada la posible falsedad del caso, contrastando con el testimonio de testigos y el propio del protagonista, Malanga trabaja en el mismo durante dos años y medio. Parte de los trabajos realizados en América por el investigador Bud Hopkins y John Mack, prestigioso psiquiatra de Harvard, y busca la colaboración del Dr. Moretti. Una autoridad en el terreno de la hipnosis en Génova, con quien realiza conjuntamente las sesiones de hipnosis regresiva para saber qué le pasó realmente a Valerio en ese tiempo perdido que él no recuerda. Completan el equipo un psicólogo y un periodista. Las sesiones se graban en audio, y se desarrollan técnicas para asegurarse de que el sujeto no miente. Ya que aparentemente tiene una serie de, pantallas, mentales que le han sido introducidas para esconder la verdad. Cuando acaba la investigación, Malanga escribe un largo y detallado informe contando todo el proceso, con su habitual minuciosidad, y lo entrega a Pinotti, su jefe en el CUN. Pinotti queda encantado, y viniendo de Malanga, supone que se trata de un trabajo espléndido. Sin ni siquiera leerlo, le propone publicarlo y él mismo escribe el prólogo. Malanga le advierte de que allí aparecen cosas que contravienen las teorías ufológicas convencionales, pero Pinotti le dice que siga adelante. El libro se publica en la editorial Bompiani, con el título, Gli ufonelamente, y rápidamente se convierte en un bestseller en Italia. Cuando los responsables del CUN se dan cuenta del fenómeno, intentan detenerlo, pero ya es demasiado tarde. Malanga sufre presiones de Pinotti y de los militares para que no siga investigando en esa línea, y se da cuenta, tras más de 25 años de trabajo en el centro. De que sus responsables están complotados con los servicios secretos italianos, quienes no tienen ningún interés en que se conozca la verdad de lo que pasa. Malanga abandona el centro, y decide que a partir de ese momento, iba a trabajar por su cuenta, sin presiones de nadie, y que todo lo que fuera averiguando lo iba a hacer público. Mientras tanto se vuelve a sacar otra edición del libro, y comienzan a lloverle cartas y correos de personas que cuentan que se reconocen en el personaje del libro. Pero que no se atreven a contárselo a nadie por miedo a que los tomen por locos, o simplemente, que están yendo al psiquiatra, porque no saben a quién acudir, pero que están desesperados. Algunos incluso habían intentado suicidarse. Malanga comprende que el fenómeno es mucho más amplio de lo que él pensaba en principio, y que afecta por igual a americanos e italianos, y por extensión, a todo el mundo. Con el tiempo ve que aproximadamente 700.000 italianos están afectados por lo que él llama, interferencias alienígenas. Es decir, un 5% de la población, más o menos. Malanga se encuentra, así, con un, vivero, de personas afectadas con las que puede trabajar para conocer más a fondo el fenómeno. Para ello, se forma en hipnosis, e introduce modificaciones en la hipnosis regresiva clásica. Utilizando las aportaciones de otras disciplinas como la programación neurolingüística, PNL, o la hipnosis de Ericsson. Lo cual le permite asegurarse de que el sujeto no miente y desarrollar otras técnicas que posibilitan liberar mejor el inconsciente, aumentando la empatía. A lo largo de más de 20 años, trabajará con más de 2.000 personas afectadas aplicando su modalidad de hipnosis regresiva, grabando en audio todas las sesiones. Y colaborando con un pequeño equipo. El paisaje que empezó a descubrir a partir de las sesiones de hipnosis, era poco menos que desconcertante e increíble, más propio de películas de ciencia ficción por lo reveladoras que eran. Previamente se realizaba un test de autoevaluación para identificar si la persona había sido realmente objeto de interferencias o si todo era producto de su fantasía y de tendencias esquizoides. El trabajo de Malanga, fue expandiéndose, entre los seguidores del fenómeno UFO y de las abducciones, de tal manera que es una de las personas más influyentes y conocedoras de estos. Creando métodos de autorreconocimiento y ayuda, de los cuales a continuación podrán, ver, tanto en conferencias suyas, como en documentales. Creados para aquellas personas que necesiten de sus métodos y estudios, espero disfruten de los vídeos y PDF que siguen a continuación de este vídeo de presentación. Gracias por vernos. Si disfrutaste el vídeo, haz clic en me gusta. Y si eres nuevo, suscríbete y haz clic en la campanita para recibir futuras notificaciones.